Ay no, no me pidas perdón Porque ahora sé que aquel amor nunca existió Ay no, fueron promesas que sembraron el dolor De esa mentira te ha salido el perdedor Y ahora ni antes te he tenido algún reñor No, no, no queda nada Aunque el aroma de tu amor vive en mi alma Llegaste a mí en una noche enamorada Una ilusión que se quedó solo en palabras No, no queda nada Aunque el aroma de tu amor vive en mi alma Llegaste a mí en una noche enamorada Una ilusión que se quedó solo en palabras Ay no, no me pides perdón Porque ahora sé que aquel amor nunca existió Ay no, fueron promesas que sembraron el dolor De esa mentira te ha salido el perdedor Y ahora ni antes te he tenido algún rincón No, 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 no queda nada Aunque el aroma de tu amor vive en mi alma Llegaste a mí en una noche enamorada Una ilusión que se quedó solo en palabras No, no, no queda nada Aunque el aroma de tu amor vive en mi alma Llegaste a mí en una noche enamorada Llegaste a mí en una noche enamorada Una ilusión que se quedó solo en palabras No queda nada Aunque el aroma de tu amor vive en mi alma Llegaste a mí en una noche enamorada No queda nada, no No, no queda nada No, no queda nada Aunque el aroma de tu amor vive en mi alma Llegaste a mí en una noche enamorada Una ilusión que se quedó solo en palabras No, 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 no No queda nada